Este sábado 21.30, Mirta sigue dando que hablar y se prepara para liderar una noche inigualable a puro brillo. Porque señores, yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Y el domingo 13.45, Juana te espera en su mesa para hablar de todos los temas que a vos te interesan. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. ¿Cómo les va todo? Sábado 21.30, la noche de Mirta. Domingo 13.45, Almorzando con Juana en el 13. Prendete a la chiqui, prendete al 13.